hola chicos hola chicos hola desea estamos aquí en un probamos en una serie no lo sé dependerá de ver cómo está el juego bueno con se llama renan from the ashes acaba de salir bueno acaba de salir no sale mañana bueno hoy para vosotros pero mañana para mí así que vamos a empezar vamos a crear el personaje vamos a crear a desea y na como siempre vamos a cambiar aquí unas cosas el tipo de cabeza vamos a ponerla a esta mira está chula el pelo no me gusta mucho pues este mismo lo sabes que no me gusta complicarme mucho la vida en crear a desea cicatrices yo creo que no porque de cine creo que se ve mejor así que guapa tío apoya hasta ganar nos vamos a demorar mucho que vamos a darle a continuar no lo he tocado a ver solo amigos públicos sin conexión bueno que sepáis que este juego también es ese ese cooperativo y no sé si vamos a darle sin conexión no soy sin conexión a ver si esto funciona pues lo haré cooperativo no lo sé opciones nada pues venga no como se empieza aquí a jugar al juego que tonto de pulso aquí es para cambiar de arma vale bueno pues que hacemos cuando ya no hay esperanza eso te tocará descubrirlo nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos y logró hallar el fin o eso pensábamos el dragón se elevó hacia el cielo como un fénix envuelto en llamas de agonía pero nuestro héroe no regresó solo la tormenta las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad tu travesía no será fácil la tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja el dragón está muerto pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas cada paso será una lucha debes llegar a la torre descubrir que fue de nuestro guerrero enfrentarte a lo que acecha en su interior si la última esperanza fracasa otra tomará su lugar mientras aún nos quede aliento si la última esperanza fracasa otra tomará su lugar pulsa bot para atacar cuerpo a cuerpo mantén bot para hacer un ataque cuerpo a cuerpo cargado no sé qué es bot va hombre... el juego gráficamente se ve muy chulo se ve chulísimo tío Venga, vamos a ver Bueno, pues ya sabéis, un juego post-apocalíptico Como de costumbre, pulsa Alt para cacharte Ya no me gusta esta tecla Eh, ¿qué tenemos en la C? Vale, porque estaría bien Usar la C para cacharse, pero bueno Bueno, esto es una especie de RPG Shooter, tercera persona Bueno, ya lo iremos viendo Sabéis que a mí me gusta cotillar todo Pulsa Bot Bot Vale, es el botón izquierdo del ratón Pulsa para recoger objetos Los consumibles ofrecen ayuda temporal Puedes encontrarlos por el mundo Comprárselos a los mercaderes Los consumibles se equiparan automáticamente al recogerlos Y si no tienes otros consumibles en tu inventario Pulsa 1 para usar el combustible equipado Bar, cerrar Vale, pues 1 Vale, otra parece que es medicina o algo así Pulsa 1 para usar el objeto con el que quieres restaurar tu salud Ya está Ya le di, coño Bueno, como veis La salud se va llenando progresivamente Y esto pues nada El primer capítulo ya sabéis Tipo tutorial Dios Pulsa bar para esquivar ataques O sea, la barra espaciadora Vale Para esquivar ataques Y me lo como todo, chaval Vale Vale, pues ya lo sabemos Es que voy a hacer el sprint Reduce la resistencia Ah, vale, vale, vale Tampoco podemos esquivar a lo tonto Cuidado, cuidado aquí Vamos a saco ¿A dónde vas? Tirillas ¿A atrás? Hostia, pal tirillas, chaval Menudo ataque, chaval A distancia, eh No nos sueltan loot ni nada, ¿no? Bueno, pues hablando de loot También podemos recoger loot Podemos mejorar las armas Digamos que es un RPG así raro Eh Vale para esquivar ataques, vale No hay nada para recoger por ahí Ahora tenemos a dos aquí ¡Dios! Hostia, es que me tiran cosas, tú No, no, no No pinta bien, ¿no? Ya empezamos a manquear ya En el tutorial y todo Que a ver si me dan una botellita De estas Porque sería una putada Morir en el tutorial Que a ver, que conociéndome Tampoco sería la primera Ni la única Eh Barra espaciadora para saltar Ya estamos Ya estamos muertos Ya estamos Ya estamos muertos ¡Dios de la madre! ¡Que os parió! Venga, ataco yo primero Atrás Vale Uf Lo llevo chungo, eh Aunque no me den una botellita Para curarme Porque no tengo, ¿no? No tengo cero Estoy escuchando pelea por ahí Mira, ahí hay uno ahí colgado No sé si tengo que ir por ahí o no Ya sabéis que voy a ir Al fin y al cabo Aunque se puede Ah, bueno, no se puede abrir la puerta ¡Fuera, vamos allá! Me van a hacer mierda, tío Me queda un tiro Hostia, mirad los que hay allí colgados Es que me van a hacer mierda, chaval Vale, 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 vale A ver, tírame, tírame el hacha Tírame el hacha primero Es que ya está Me da miedo acercarme Vale Vale, sigue atacando Ahí, correcto Voy un poco acojonado, eh Mira, ahí tenemos a dos Tío, ¿en serio me van a dar una botellita ni nada? Si me cubro aquí en plan Porque no puedo pasar de ellos, ¿no? Mira, voy a esperar a que venga uno Así todo... Todo estratega el DSA Vale Cuidado Uf No me la he comido de milagro, chaval Venga, ataca Vale, ahora va el DSA y te mete Con todo lo que hay Vale, perfecto A ver, no es un complicado Lo que pasa es que llevo la tensión esta De que puedo morir en cualquier momento Menudo gallo Me acaba de salir Tío, de verdad no hay nada No puedo romper esto Y meterme por caninos secretos Y descubrir una botellita O va a ser que no, tú Aparte, es molesto el... La pantalla roja esta, tío Que ya lo sé Que me está bien por... Por ir de manco Es lo que hay No, pues es que DSA No te quejes Yo escucho un huevo de... De espalazos por ahí Bueno, dejadme cotillar ¿Puedo correr? Sí Ah, bueno, pero... Arma de Battlefield 1 Bueno, venga Vamos de heroína No 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 Me hace gracia Dios Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Me hace gracia que de un golpe los matas Y tú le tienes que dar 50, tío Consejo, pulsa bar para esquivarte los ataques Bueno, eso ya lo sabemos No hace falta que nos lo pongáis también caos por 3 Está bien, está bien porque, a ver Si va a ser un juego que voy a subir, si lo subo una vez a la semana Ah, ya estás en pie Hola Oye, tómatelo con calma Esas heridas no pintan bien ¿Qué quieres, empezar a sangrar otra vez? Soy Wallace Yo quería verte Le pedí permiso a la comandante La comandante Ford y el señor Riegler Te encontraron fuera Y te trajeron aquí Pero dijeron Dijeron que Mark no iba a regresar Bueno, él es Era... Olvídalo La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases Está en la sala tras el vestíbulo Ella te buscará un sitio Todos tienen su sitio Nos vemos luego Forastero en la base habla con la comandante Ford Vale ¿Por qué se ve tan cotilla, ves? Porque siempre podemos encontrar cosas 15 de diciembre de 1968 Teniente Evelyn Ceder De los únicos siete sufrimientos que hemos logrado llegar al atolón Tuvimos que abandonar la base 16 y retirarnos aquí A la gran central de la base 13 Todos los demás han muerto Harsgard, Neville, Green, Parker, McKenzie Todos ellos se han ido, solo quedamos nosotros La raíz y también La raíz También invadió la base 13 El siguiente Dios, hay cuerpos por todas partes Humanos y suyos Por suerte la raíz desapareció A saber por qué Ahora en lugar Ahora es un lugar abandonado Los soñadores han muerto Ellos son No, ellos Ellos eran lo que la raíz buscaba No puedo explicar cómo lo sé Pero estoy segura de ello Hay alguna relación entre la raíz y los soñadores Yo lo siento Una vez muertos los soñadores La raíz se fue El Capitán Ford, supongo que comandante ahora Ha ordenado que nos escondamos aquí Hasta que sepamos qué hacer Le ha hecho algo al cristal Para que nada pueda seguirnos desde el atolón Además Aquí hay muy pocas entradas físicas Así que podremos defendernos cuando haga falta Menuda celebración de Hanukkah Vale, no hay mucho 15 de abril de 1969 Llevamos ya Hostia, de 1969 Llevamos ya meses así La base casi ha cobrado la normalidad Nos hemos deciso de los cuerpos Pero hay algunas puertas Que no podemos abrir El comandante Ford Nos ha encargado Buscar supervivientes Y traerlos a la base Es un tipo valiente Justo lo contrario De esos cabrones Que causaron todo esto Gracias a él Logramos sobrevivir A la primera invasión de la raíz Algo de lo que Muy pocos en el mundo Pueden presumir Esa cosa nos surgió De un laboratorio Así De pronto Atacó en masa A la vez que A la vez Atacó en masa A la vez En todas partes Pidió a todos los prevenidos Los ejércitos No sirvieron de mucho Los franceses Llegaron a usar Bombas nucleares Contra ella Bombas nucleares En su propio país Luego llegó el silencio Perdimos el contacto Con el resto del mundo La ciudad Es una zona de guerra En la que sobrevivimos A duras penas ¿Cuánto más Podremos resistir? 3 de media En 1969 Sueño mucho últimamente Oigo la raíz La huelo Puedo ver a esa cosa Desde el interior De sus propias cabezas Dando caza Y matando a los supervivientes Al despertar Aún puedo sentir su placer Su furia A veces me cuesta mucho Recordar quién soy yo O dónde estoy Me da mucho miedo Coño Porque ya tenemos aquí Un Esto es un libro Súper grande Tío No lo voy a leer Todo ahora Paso Bueno Vamos a ver Hasta dónde llega Tío Según yo Eran tres hojas Pero mirad Para aquí Vale Pues nada Ya lo leeré Si puedo volver aquí Ya lo leeré Con calma Ah coño Mira Hostia Lo teníamos así Tío Yo haciendo el tonto Bueno Vamos a ver Qué más Tenemos por ahí Yo imagino Que podremos volver Porque al fin y al cabo Esta es la base Así que pues ya me lo leeré Con calma Que ahora mismo No tengo ganas Ni tiempo Me lo imagino Que hay que ir por abajo Porque están ellos allí Pero Dejadme echar un ojillo Y lo que os decía No Pues oye Ah pues es esta Amiga invitada Hostia El doblaje de puta madre O sea La tía no mueve los labios Pero siguen hablando Tengo que cruzar las aguas Para llegar a la torre de la isla No tengo nada que decirte Vale Hace mucho tiempo Que nadie pone el pie En esa torre Aunque con esta tormenta Nunca conseguirás llegar allí Lo cierto es Que la base está aislada Después de meterte Tuvimos que bloquear las puertas La raíz está por todas partes Pero Ahora que estás aquí Tengo una idea Te diré lo que haremos ¿Quieres largarte? Pues antes harás algo Por nosotros No te debo nada Bueno a ver Uno Necesitamos electricidad La tormenta inutilizó El reactor hace poco Con electricidad suficiente Quizá podríamos activar Otra forma de salir El reactor está En el sótano inferior Hay una escalera Que te lleva allí Esta es la tuya Para saldar tu deuda Incluso para conseguir Lo que quieres No pienso perder A nadie más De mi gente por hoy Hace unos días Perdimos a un hombre Allí abajo Sospecho que la raíz Ha logrado entrar Ve a ver a Rix Él te dará tu espada Me temo Que tus puños No servirán de mucho Contra la raíz Tú haces esto Por nosotros Y yo te garantizo Que saldrás de aquí Vale Dificultad Pues bueno Ya veremos A ver que tal Creo que había Tres niveles de dificultad De hecho No nos han permitido Elegir ninguna Imagino que esto De ser el tutorial Será fácil Esto tiene pinta De que el reactor Va a estar por ahí Vale Aquí tenemos Gente ya ¿Tú quién eres? Vale Eh, el niño Hola, niño Eh, sí Si encuentro a Rick Que imagino que será esto No, tú no eres Rick Que la raíz está entrando Estar a oscuras La verdad no ayuda No los ves venir Va a ser ese que está en piedras Le dije a Mark Que no saliera ahí Su hermano lo necesitaba Espero que puedas Restablecer pronto El suministro eléctrico Sin luz ni calor Los más débiles No resistirán mucho Lo que me gusta El juego Está totalmente traducido Al castellano O sea No hace falta leer mucho La verdad Eh, que te veo No se te ocurra hacer nada Vale Pues no hago nada Tranquilo ¿Dónde está el Rick Astley Este? Arriba ¿Puede ser? ¿Puede ir una manera De subir aquí? Hombre Tiene que haberlas Hay un pasillo allí Eh Pero ¿Cómo? ¿Dónde? Vale No puedo escalar Con estos ya Hablé con estos Si no Eh No me queda muy claro Con quién tengo Que ir Porque se están moviendo Todos No tendré que ir Hacia allá Y me aparecerá Él así De sorpresa Típico Sí, porque Con todos estos Creo que ya hablé Bueno, con este Que viene andando Sí, sé que estaba De pie allí Ah, bueno Eh Hostia, ¿por dónde vine? Por allá, ¿no? Se imagina Que será por aquí Ah, mira Aquí hay una Ah, es Ah, es Es ese Tiene toda la pinta Hola, Rek Dejándole una vuelta Aquí por tu chiringuito A ver si encontramos algo Y para ir allá Ah, mira Aquí hay otra pava, tú Seguramente esto va a ser Para mejorar Nuestras armas De más historias Vale, pues venga Vamos a hablar con Rick Arsley Hello, Rick Eh Me alegro de verte De nuevo en pie Te doy la bienvenida A la base 13 Hice lo que pude Para ayudarte Aunque se nota Que aguantas Lo que te echen Me llamo Riggler Pero todos Me llaman Rex Bueno Verás Tu espada Acabó hecha una pena Tras el combate No he podido Hacer mucho Por ella Cuando te encontramos La hoja Estaba hecha Trizas Solo vale Como chatarra Creo que Ace Dijo algo De unas armas Que había encontrado En la ciudad Tal vez pueda ayudarte Bueno Lo último Que se de Ace Es que bajó A ver el reactor Buena suerte Allá abajo Me vas a mandar Así Bueno Espero que la raíz No haya logrado Entrar en los niveles Inferiores A ver Tú me vas a dar Un arma o algo ¿Verdad? Tengo nada Para darte Que hijaputa Es chaval Te voy a tener Que bajar así A pelo Ya No pues A puñetazos Ya me dieras Tú Mira que chulo Se ve Chaval Aquí no he estado ¿No? Ah sí Aquí creo que También Bueno aquí hay un palomo Espera Da gusto Ver caras nuevas Por aquí Saludos El reactor Está tras esa puerta Al bajar las escaleras Intenta mantener la calma No sé Claro Vosotros Como vais armados O sea En serio Tengo que ir así La comandante Dijo que no me iban a servir De nada Los puños Hostia mira Una hormigonera Chaval ¿Qué dijo? ¿Aquí abajo O allá? Va a ser allá Seguramente Yo por venir a cotillar Porque Imagínate que de repente Encuentras aquí Un arma Super cheta Pues no Va a ser que no Bueno pues venga Vamos a ver Vamos a ver que Cómo nos trata la vida No sé dónde poner la webcam Ahora estoy viendo los huecos Seguramente El lado Superior izquierdo Directorio A ver Control nivel 1 Reactor Sótano 1 Base 13 Sótano 2 Investigar Es el sótano 3 Investigar Bueno ya lo pone aquí Tío es que está todo Completamente al castellano Eso me gusta Uf Venga vamos allá Bueno Caution Sótano 1 Es este ¿No? Bueno No está todo traducido Todo exactamente Pero bueno Amiga estoy aquí En serio No oyes mis pasos ¿Qué? ¿Pero tú ¿De dónde has salido? Ay maldita sea Casi me matas del susto No Parece que no hay nadie más Tú no eres de por aquí Una posibilidad Vale Tengo una idea Tú subes y activas el reactor Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz Supongo que vas a necesitar un arma Déjame encontrarte algo Selecciona tu arquetipo Exiguidor de la secta El exiguidor de la secta está especializado en apoyo y combate a media distancia Armado con potente escopeta de cañón doble Un revólver de repetición resistente y letal Una hecha reciclada El exiguidor de la secta controla la media distancia con increíbles detonaciones Su modificador aura de sanador genera una zona de curación que restablece gradualmente la salud de sus compañeros Vale El chatarrero está especializado en combate a corta distancia y en daño cuerpo a cuerpo Armado con devastadora escopeta, un revólver de repetición resistente y un gigantesco martillo reciclado El chatarrero se siente en su salsa cerca del enemigo Su modificador calentón prende fuego a la munición con la posibilidad de incinerar al enemigo Y vamos a ver el Assassin's Creed El cazador El cazador está especializado en combate a larga distancia Armado con un rifle de caza de gran precisión Un revólver de repetición resistente y versátil Espada reciclada El cazador acaba con los objetivos antes de que puedan aproximarse Su modificador, marcador del cazador Marca a los enemigos a lo que permite a tanto el cazador como sus compañeros ver los objetivos tras las paredes También aumenta la probabilidad de golpes críticos contra objetivos marcados Pues casi me convence más el ex seguidor de la secta A media distancia está bien porque cerca me van a hacer mierda y de lejos soy manco para disparar O sea que se me van a pillar Pues nada, vamos a seleccionar este Hostia, ¿cuántos logros tú? Vale, vamos arriba Nuevo objeto, revólver de repetición Hostia, ¿pero cuántos logros me han dado? Atributos para experto Escopeta, cañón doble Y aquí está el hacha reciclada Vale Mantén el bot por la putada con arma Mantén el bot mientras apuntas al disparar Vale, esta es la pistola ¿Y el hacha? No sé si voy a la pistola primero No vaya a ser que me quede sin bala Bueno, sí, vamos a llevar la escopeta A ver, hostia, son de dos balas, ¿eh? No sé yo Vale, venga Tenemos que ir arriba Cúbreme las espaldas tú, ¿eh? Oye, ¿no tiene un sombrerito? El ex seguidor de la secta Vale, el botón es este, imagino Pero no hay nadie Tú me has mentido Iniciar reactor Consulta el registro de fallos Iniciar análisis del sistema Iniciando reactor ¿Sí? ¿Dónde? ¿Y si me voy contigo, corazón? Ah, mira Que la maten a ella, tú ¡Dios! Recargar Tía, qué buena Me gustó la escopetilla A ver, mientras se la trincan ¡Dios! No, casi mejor Más cerca ¿Ves? No estaba muerto ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! Pero a mí me gustó lo del cursor, tío Que se vea Lo conseguí Y te he salvado el pellejo Vamos, anímate Seguimos con vida Y ha vuelto la luz No está nada mal Anda, ve a hablar con Ford Vuelve a pasarte por mi tienda, ¿eh? Te haré descuento En las cosas de supervivencia Desesperada ahí fuera Joder, no me queda vida, tú Pues sí me ha salvado la vida La verdad que sí Es que no sé qué pasó Me enganché ahí en la mesa En la mierda esta Y yo no me acuerdo a qué le di Que me tiró el hacha No sé si... No sé qué tecla le di, tío Lo que se va a decir Voy a cambiar la de recarga Por la... Por la típica que tengo En el battlefield y tal Que es la... Un botón del ratón Vale, es por aquí Y a ver si cambio lo de agacharse Y en vez de... En la I, ¿qué hay? Ah, pues la I, la C es la misma, tío Ah, bueno, no es lo mismo Exactamente Pero bueno, lo puedo pasar Vale, en la X cambiamos La Z Pues sí, puedo poner en la Z Esa, en lo otro Y ya está Sí, porque aquí agacharme No me gusta, tío ¿Era por aquí? Ahí no abajo Ni de coña Ah, vuelve como la comandante Ford No está de más algo de luz por aquí Estás arriesgando mucho por gente A la que ni siquiera conoces Ah, sí Pretendes llegar a esa pequeña isla, ¿verdad? Las noticias vuelan cuando no hay demasiadas Escucha Sí que no me conoces de nada Pero quiero ayudar Tú Puedo ver el destino en ti Vas a salvar el mundo, ¿no es así? Así se habla Ah, toma, esto es para ti No son muchos los que conservan el ánimo ahí fuera Un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya a la muerte Al menos un tiempo Y si buscas cualquier otro tesoro para tus viajes, ven a verme Ace tiene allí su propio negocio Entre todos conseguimos todo tipo de tesoros Pero aquella piedra de allí es gratis Haz buen uso de ella Una cosa más El M... Es decir, la comandante Ford Sabe mucho más de la isla de lo que aparenta Pregúntale sobre el fundador de la base 13 Te aclarará muchas cosas Hola, viajante Corazón del dragón Utiliza el corazón dragón para recuperar salud El número de veces que puedes usarlo antes de que se agote es limitado Los corazones del dragón volverán a cargarse al descansar en un punto de control o al morir Pulso a Q para utilizar el corazón Para utilizar el corazón Pulso a la Q Hostia, que guapo, tío Te lo carga al momento A ver, Harrison Ford ¿Por qué no vas a ver a él? Seguro que querrá agradecértelo en persona Buen trabajo con el reactor Tú y yo hacemos un buen equipo Pues sí, te podías venir conmigo, tú ¿Y si me los agarro a tiros, tío? Vale, este sabemos que vende cosas de salud, pócimas y demás seguramente Esta de momento no sabemos qué vende ¿Armas puede ser? No lo sé Luego había la otra que vendía espadas Y el otro... Bueno, al revés ¿Dónde era? Era por este lado, sí Parece que era por aquí Por allí Sí, aquí está el diario y todo el rollo Bueno, ya me diréis qué os va apareciendo el jueguito A mí la verdad me está gustando Me gustan sobre todo los gráficos Me gustan un montón A ver, estoy manqueando ahora al principio Pero bueno, es normal Me alegro de que hayas arreglado el reactor Vaya, Reggie te ha dado el corazón del dragón No se habría deshecho de un objeto tan poderoso sin una buena razón Supongo que sus notas pueden serte de utilidad Muy bien Reggie puede parecer un viejo chiflado Pero rara vez se equivoca Has demostrado tu valía extranjero Si necesitas ayuda con tus cosas, dilo Además, sin ayuda ahí fuera no durarás un asalto Baja a ver a Riggs y a McKay Ellos te darán mejor equipamiento Ven a verme después Vale Mejor el equipamiento con Riggs en la armería O sea, con Rick El que yo llamo Rick No, espérate Espera, eh, desea, desea Bueno, que aquí no creo que pase nada Total, se me carga súper rápido la estamina Hostia, se va a ver si me acuerdo el camino por donde era para ir a ver a los otros Será por aquí arriba, puede ser O era aquí, era aquí Hola colega Gracias por restablecer el suministro Ford dijo que te preparásemos para la ciudad como agradecimiento por habernos ayudado tanto Ah, igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo A ver, déjame mirar Y ahora por 6, chatarra por 150 Riggs te puede mejorar las armas y la armadura con material encontrados en el mundo U obteniendo el derrotar a enemigos Mejora tus armas y tu armadura es esencial a la hora de enfrentarte a los cada vez más difíciles enemigos del juego Vale, perfecto A ver, equipado, equipado, equipado Escopeta doble cañón Imagino que esto lo podremos mejorar, ¿no? Materiales necesarios, 6 de 4 6 de 4, 6 de 4 O sea que necesito Nivel máximo Nivel máximo, vale, aquí podemos mejorar las armas Atributos avanzados Ah, vale Vale Vale, pues en teoría nos queda Encontrar Ah, no, tengo 6 de 4 O sea que sí puedo Lo que pasa es que no sé si tengo pasta ¿Dónde me dice la pasta que tengo? 150, puede ser Mejorar escopeta doble cañón Daño 44 Daño 112 Cargador 13 Es que no sé qué hacer A ver, voy Sí, dejadme de ir a ver qué me hace esta Pues no sé que me voy a gastar la pasta Y prefiero armadura y no arma Al menos de principio No creo que los enemigos sean tan jodidos Sí Hola a ti también Si Ford me va a hacer perder tiempo con quien va llegando Le voy a decir una cosita Soy McCabe, la ingeniera Y tú eres un pequeño incordio No trafico con chatarra, ¿entendido? No me dedico a mejorar basura Es el apocalipsis Así que gruño lo que me da la real gana Veamos qué es lo que tenemos aquí Ea, eso es todo por ahora Tráeme más componentes y fabricaré más cosas Por un precio Ahora lárgate de aquí Tu voz me pone mala Qué gruñona eres Sí, sí Loro desbloqueado Objeto aura de sanador Pulso C para... Vale Los modificadores de armas se emplean para aumentar la potencia de tus armas a distancia Al equipararlos un arma genera energía de modificación al infligir daño a los objetos enemigos Cuando el medidor de energía se llene pulsa F Para activar el modificador del arma Y cómo se... Ah, siguiente Algunos modificadores de armas se activan inmediatamente Mientras que otros se activan de un modo de disparo alternativo para el arma Lo que permite disparar proyectiles potentes de efecto devastador Los modificadores de armas se pueden equipar desde la pantalla del inventario Seleccionar un arma a distancia y pulsar X Para equipar un modificador de arma Para equipar un modificador de arma en esa arma Vale, pero esto es para largas distancias, ¿no? La mía es media O sea, supone... ¿Ves? Equipar modificador Crea un remaso curativo que devuelve 10 de salud por segundo Pues una duración de 10 segundos Vale, pues no está mal Vamos a ponerlo O nada, voy a... A ver si puedo mejorar... Sí, las vamos a mejorar Porque esta... ¿Tú no necesitabas una mejora? Sí Venga, mejorame la escopeta Hostia, pero ¿cuántos logros te dan, tío? O sea, pero ¿cuántos logros te dan, tío? O sea, pero ¿cuántos logros te dan, tío? Porque sí Vale, a ver... Sí, mucho mejor Ah, y llévate esto No es de lo más resistente Pero protege más que lo que llevas Ah, aquí tienes Ahora es un poquillo más robusto Cualquier cosa ayuda y fuera Pero es que me dan todos los logros al mismo tiempo, tío ¿Qué está pasando aquí? Hostia, qué chulo el sombrero Pues no tenemos mucho Pero tú nos has ayudado Así que qué menos Si necesitas mejorar algún arma en el futuro Pásate por aquí Fijo que Ford te da el visto bueno para partir Espero que no te topes con un ejército de maleza ahí fuera Vuelve con la commandante Ford Vale, pues vamos a volver a mostrar con ella Seguramente nos va a dejar ir Imagino que lo dejaremos por ahí Hostia, qué chula la de Shaina Oye, me está gustando este juego, eh Al final voy a hacer serie, eh Me está gustando, me está gustando Por lo menos otro capitulillo haremos Mira qué guapa la de Shaina Armadura 3 Bate lo que teníamos Pero no, lo que no entiendo Es que me dice a todo lo mismo Bueno, es igual Ya le iremos pillando el truquillo Está chulísimo el juego Me alegra verte mejor equipado Rick y McAve saben hacer su trabajo Espero que con esto baste para seguir con tu camino Por ahora no podemos usar las puertas Pero el fundador, mi abuelo Me dio esta llave hace años Dijo que la usáramos solamente Si no teníamos otra opción Pues... No nos quedan más opciones Te has jugado el cuello por nosotros Así que, que menos que devolverte el favor Llévatela Abajo en la sala principal hay un terminal Usa la llave con él Con un poco de suerte activaremos ese chisme Vale, perfecto Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Pero... Me surgió una duda ahora Y no me acuerdo Porque me surgió mientras estaba Me estaba hablando la pava Y no sé qué iba a decir tú Así, en la luz Mirad que guapa Imagino que el sombra... Bueno, lo puedo quitar Pero me quité la armadura seguramente Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí 45 minutos de vídeo No está mal Para un primer contacto Un primer capítulo Así que nada Si os mola Decidme si os mola o no Ya os digo Me está gustando mucho el juego Así que seguramente Me haga la serie Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Nos vemos en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga, chao chao